El pasado 10 de marzo, todos los colombianos fueron testigos de cómo Alejandro Estrada se enfrentó a Nathalie Humaña por su relación dentro de la casa con el panameño Miguel Melfi. Fue una semana de gran expectativa, ya que también el actor había manifestado su dolor en redes sociales y públicamente en el programa. El jefe le propuso que entrara a la casa y enfrentara a Nathalie, por lo que ha sucedido mientras ha estado encerrada con los demás famosos. El actuar de Nathalie ha sido mal visto por la mayoría de los televidentes que han usado sus redes sociales para manifestar dicho inconformismo. En sus diferentes intervenciones, Alejandro ha demostrado bastante odio y decepcionado frente a todo lo que ha pasado con Nathalie en la casa de los famosos. Dentro de las palabras que le dijo el pasado 10 de marzo fue la renuncia de su matrimonio y a todo lo que ha estado pasando en su vida en pareja y como muestra de ese rechazo, decidió entregarle el anillo de bodas con el que han estado portando desde el 2018 cuando contraeron nusias en la orilla del mar. Después de dicho momento, Alejandro se mostró tranquilo y decidió a seguir adelante con su hijo, así que casi 24 horas después de quedar soltero, compartió en redes sociales que el tenis se ha convertido en su principal fuente de motivación. En este nuevo capítulo de su vida, con un video donde menciona, hoy el tenis me enseña, tras cada desafío, un nuevo inicio, la partida continúa. Asimismo, diferentes personalidades de la farándula siguen apoyándolo para que siga adelante por y para su hijo, así que por ahora queda en la incertidumbre lo que pasará con sus propiedades y negocios que tienen en conjunto. ¿Qué opinan ustedes?